Leo Messi ha recibido su primer reconocimiento logrado con el Paris Saint Germain, lo digo así porque si bien recibió el balón de oro pero fue por la temporada pasada cuando no era jugador parisino. Ahora con la camiseta del PSG logra su primer reconocimiento y es al mejor gol de la fase de grupos de la UEFA Champions League. La UEFA ha cerrado las votaciones de este viernes y el ganador elegido por la mayoría de internautas ha sido el golazo de Messi ante el Manchester City, corrida combinación con Mbappé, taquito del francés para habilitar a Messi que definía de esta manera, así ha sido el primer reconocimiento de Messi con la camiseta del PSG, su gol elegido el mejor de la fase de grupos de la Champions. Este tanto fue el ganador con el 22% de los votos, en segundo lugar quedó el gol de Thiago Alcántara con el Liverpool con el 14% y en el podio cerrando el tercer puesto está el golazo de chilena de Robert Lewandowski ante el Dinamo de Kiev con el 13% de los votos.